En Gloria del Paraguay se da la combinación perfecta de belleza, estilo y personalidad en la interpretación de las canciones. Hoy nos va a brindar en nuestro show de aniversario su condición de cantante de temas mexicanos. Secundada por sus mariachis, ha de ofrecernos tres de las más representativas composiciones en una riquísima selección musical. Ella, de José Alfredo Jiménez, la Feria Veraflores del Chucho Monjes y Hay Jalisco No Terrajes de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Canta Gloria del Paraguay. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella da pena muero. Que no quiso escucharme, sus labios se abrieron, fue para decirle que ya no te quiero. Canta Gloria del Paraguay. 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 Me gusta cantarle al viento porque lleva mis cantares y dice lo que yo siento por toditos los lugares. Canta Gloria del Paraguay. Y aquí vine para que vine a la Feria de las Flores. Canta Gloria del Paraguay. Ni guaco que se me adore Aunque otro quiera arrancarla Yo la viví y sé primero Y juro que de arrancarle Aunque tenga jardinero Yo la de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Vas a ver A ver qué pasa Al Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita la perla barrada De todo Jalisco Y mi Guadalajara Me gusta escuchar tus mariachis Cantar con el alba Tus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Echar un tequila Con tus valentones Cantar con el alba Cantar con el alba Cucaven lindas canciones Cucaven, cucaven Tu brillo en el pecho Va a echar este grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Lo grito en pecho Pallares de grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor En Jalisco se quieren las buenas Porque es peligroso Creer a las manos Muchachas bonitas Rechulas de cara Así son las niñas de Guadalajara Jalisco no te lo sé Me saldrá Abrir todo el pecho Pallares de grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pallares de grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Jalisco no te lo sé Jalisco no te lo sé ¡Gracias!